¿Qué onda, giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Steve Simulator, o en español, Simulador de Ladrón. Así que nada, poco más que decir. Me lo compré recién en el juego, lo vi en YouTube, está bastante bueno y vamos a probar. Robando, capaz me caigo un poco a pedazos, pero bueno, vamos a ver cuáles son mis habilidades reales para robar. Así que nada, vamos a jugar. Bueno, parece que somos un pelado. Perfecto. O sea, ya empezamos mal, porque pensá, somos pelados. Es decir, nos robaron el pelo. Pero está bien. Uy, la sensibilidad la tengo al mango, eh. ¡Vinny! Soy yo, Vinny. Juntá la barra y escúchame. Tenemos muchas cosas que revisar. Bien, antes de un segundo voy a bajar un poco la sensibilidad de esto, porque está muy alto. Listo, listo. Ahí bajé un poco la sensibilidad, porque se me va toda la barra. Así que nada, vamos a apuntar esto con la E. A ver, Vinny. ¿Qué querés, Vinny? Alguien pagó tu cuenta. Son gente generosa. Pero son muy rencorosos. Vamos a ver si estás a la altura del trabajo. Entrás a casa, la última. Supongo que será esta, ¿no? Ok. Inventario. No, no, no. No, 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 no. Ahí está, tenía que agarrar la barra esta. Y parece que no se puede saltar, así que... Romper las placas. ¡Uh! ¡A casa! ¿Sabés lo que cuesta eso, pa? Agacharse. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Por las plantitas, más segura. ¡Epa! Hay un tipo ahí. ¡Epa! No, 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 no viste nada, pa. No viste... ¡No! Está ciego. Ah, sí miran ciego. ¿Viste que miran así al cielo? Pues no ven nada. Re Gil lo que acabo de decir. Vine otra vez. Pero, puta, me estás llamando con el altavoz. El chabón está ahí. Puede ser ciego. Pero si no escucha la llamada, también es sordo. ¡Qué fracaso! ¡Ey! Algún salamín dejó una linterna en el piso. ¡Juntala! Pero que no te vean con la luz porque van a llamar a la policía. Ok, ok. No sé si se puede poner el juego en español. Eso lo voy a chequear ahora. Es más, lo voy a chequear ahora mismo. ¿Por qué no? Nah, parece que no se puede. Pero bueno, no pasa nada. Romper la ventana. ¡Pah! ¡Regay! ¡Pah! Upa, 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 upa. Ya estamos acá usurtando un poco, ¿eh? Eh, linterna. Ahí está. Oh, este pibe no me para de llamar. ¿Qué querés? Uh, te robé una... No seas miserable. ¡No! ¡No! ¡Qué ladrón miserable! ¿Cómo le voy a robar a... Ah, esto sí, esto... 15 dólares. Amigo, me llegó a meter una casa para robarme 15 dólares nomás. ¡Me muero! ¿Algo más acá? A ver, acá se puede ir. Le robaba el jabón. ¡Alto Gil! Mirá, pero esto... Esto no es... Esto es de ladrón sin códigos. Bien de Gil. Tomá. Tomá. Te rompo la ventana por Gil. Seguro sos de izquierda. Aguanta el capitalismo. ¿What? Steal some stuff. Robo algunas cosas. Mirá, más plata, más plata. Bien. ¿Le robo la tostadora? Pará, pará. Bestia. Está bien. Hora de irse. Ok. Me pregunto si... Si hay gente, si le puedo pegar. Parece que no, pero ahora... Eh... No. Ok. Me voy. Eh... Nadie me necesita ver con esto, así que... Manitas. Y voy a pagar la linterna. Opa. Me empujó la puerta. Ir al auto a la derecha. Ok. Ah, mirá, el mapa está abajo a la izquierda. Eh, mirá, una... Una señorita. ¿Señorita? Jodeme que te mi auto. Ah, man. ¿Qué estacionaste? ¿Al lado del poste de luz? Pero qué ladrón tan ridículo. ¿Cómo vas a estacionar así en el pasto? Estacionar en un costado. Ahí, mirá. ¿Qué tenés que estacionar acá? Si me hagan saltito, te va a romper todo el auto. Eh... Abrir. Ok. Subirse. Ok. Interactuar. Ok. Manejo el auto. Ahí está. ¿Se puede chocar, gente? Creo que no, eh. En alguna parte leí que no... ¿Qué es esto? Ah, eh... Podés agregar ítems para uso más rápido. Andá al inventario, seleccioná el ítem y presioná para tenerlo más fácil. Ok. ¿Me sirve este dato? ¿Y qué? ¿Si me ven pierdo? Nah, seguramente no. A ver... Hola, señora. Buen día. Me olvidé frenar. Ah, está sospechando. ¿Y para dónde me voy? Ahí está. Perfecto. Por acá, por acá. Me voy, me voy. Me fui. Me robé una tostadora. Soy ladrón más rata. ¿Y para dónde voy? ¿Para acá, no? Bueno, amigo, la sensibilidad. Ahí está. Primera casa robada. Mirá el pelado. Re contento. ¿Vale que robé? Uh, cinco estrellas. Soy una A, me dieron. Soy una bestia. ¿Dificultades? No sé si me daba a elegir. Antes creo que sí, eh. No, no hay dificultad, pero te lo hacen más difícil. Como te pueden sacar el mapa, esas cosas. Lo está normal, lo mío. Buen trabajo, amigo. Esto podría funcionar. Andá a dormir. Y seguimos en la mañana. Ok. Bien, fíjate, no se puede poner en español, así que nada. Mi heladera. Flashlight. Me dice el peso. Esto no sé para qué me sirve. Ah, ¿y acá? Ah, mirá. ¿Y dónde se venden las cosas? O ya me dio la plata cuando lo robé. Uy, acá, amigo. Hay unos materiales. Unas máquinas de ingeniería. Este puede ser un ladrón muy avanzado, eh. Uvas. Dormir. Uy, supongo que nos van a enseñar a vender y eso. Así que vamos a tomarnos una cistonga. Ah, yo puedo elegir hasta qué hora dormir. Soy un vago, así que voy a dormir hasta las once. ¿Está? A ver. Chequé la computadora. Hay un par de cosas que tengo que decirte. Eh, no, Ana Pata tiene una Apple la amiga, ¿no? O esto, retrucho. Tools for thieves let's buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on steal your forum. Esta página te deja comprar items de ladrón. Pero parece que no tenés lo necesario para comprarlas. Así que vamos a ver. 1.200 dólares. ¡Paná! ¡Paná! Por unos guantes. ¿Pero qué son los guantes de Spider-Man, bro? Uh, mirá. Hacking Laptop Pro. Uh, esto es de SEPA Hackearba. Esto igual está muy lejos de lo que necesitamos. Esto ya tengo. Eh, ¿cuánta plata tengo? ¿Tengo 30 dólares? Eh... Cada vez vas a comprar secretos. Les voy a decir algo, gente. Voy a leer bien todo y les explico bien cómo es el tema. Bueno, estuve revisando ahí un poquito. Y no hay mucho. Todavía no puedo comprar nada porque necesito mejorar mis habilidades. Y todavía no las puedo mejorar. Ah, mirá, dice. Anda a vender los ítems que robaste. Vas a necesitar espacio en tu bolsillo para robar más cosas. ¿Tiene sentido? Eh... ¿Un guichar este? Debe ser, ¿no? A ver, vamos a ver si vendemos algo. Eh... Sí, abajo a la izquierda dice el nivel de experiencia. Estamos bien, estamos bien, eh. Oh, esto es un basurero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Eh... Vengo a vender un par de cosas robadas. No me robes. Uh, amigo bestichabón. Si se le pueden hacer un zoom. Se acaba de fumar. No uno ni dos. Tres puchos de marihuana. Mirá la cara que tiene, amigo. Y la ropa. Che, chabón, peate una ducha. No sea sucio. 2019. Ni siquiera cambiás de calendario, Gil. Bueno, a ver. Eh... ¿Cómo que no tengo ítems? Acá está. Menos 40 dólares una pava. Jue puta esta cara la pava, eh. De la tostadora de hecha mierda de 25. Y la... ¿Cómo se dice esto? Me sale en inglés que es pan, pero... Bueno, es os pan, pero... El coso pasé los huevos. No me sale. Bueno, póngamelo en los comentarios. Me olvidé. A veces no sale. ¿Qué más blando no hay este chabón? Es tiempo de robar a esta casa. Anda a buscar el televisor. Y algo así como que no... No me lo quede yo solo. Como que se lo tengo que compartir. Entendí. Eh... Acá no. Supongo. Está bien. Vamos bien, eh. Mmm. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza curo. No me canse ahora. Esto solo empieza. Mover la cabeza. Eh, vamos a estacionar acá. Es la misma casa antes. Perdón. Estuve cantando yo porque la radio no funciona. Así que tengo que cantar yo solo. ¿Le gustó mi canción? La, 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 la. Qué lindo día. Señor. Señor. Uy, repetí eso, ¿no? Bueno, ni me miré, eh. No pasa nada. Yo no te conozco. Me dieron unos consejos que ahora no recuerdo. Lo único que me acuerdo es que la fianza de atrás está medio débil. Así que... Se debería poder robar. Pero... Cuidado. Porque parece que hay gente, eh. Bueno, igual si me ven ya cae, así que no pasa nada. ¿Esto qué es? Ah, mirá, me puedo condenar en la basura. Es lo que soy. Soy una basura. Eh, bien. Ah, mirá, ahí arriba a la derecha tengo los datos. Fácil de romper la fensa de atrás. Eh, hay una llave en el lavavajilla y no hay nadie en la casa en ningún momento. Hay que robar el tele. Es lo más importante. A ver acá. Tranquil. ¿Se puede entrar por la puerta? Claro, esto es lo que tengo que subir el nivel, pero todavía no... Así que supongo que voy a tener que entrar por atrás. ¿Listo? Especialista en romper ventanas. ¡Oh! Otra tostadora. El roba tostadoras. Esto... No, está en la tabla. ¿Quién va a querer? ¿Qué hay acá? Epa, epa, epa. No. ¿Ketchup? ¿Me puedo llevar el ketchup? Me falta en casa, eh. La heladera está vacía. No la puedo abrir. ¿Te imaginás que había alguien en la casa? ¿Cuánto vale el TV? No dice... Ah, lo tengo que llevar. Uh, pará. Entonces lo voy a dejar ahí. Voy a robar cositas. Eh, ratón. No hay nada en esta casa. Plata, 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 plata. 15 dólares. ¿Con esto no sabés qué? Con esto como el almuerzo y la cena hoy. Acá está la llave. ¿Para qué? Eh. Pa. Ah, era la mesita de luz. No el lavado de vasquillas. Me confundí. ¿Qué hay ahí? ¿Epa, qué eso? Ah, el televisor. Qué boludo. Che, pero esta es la casa más miserable que vi en mi vida. Sí. Sin ofender al... Al que vive acá. Pero, amigo... Estamos mal, eh. No te pinta... Opa. No te pinta trabajar, ¿no? ¿Por dónde? Poronga, salvo. Se está abudiendo el amigo. Lo tiré por... No, no. De mala leche. A los podres. Le rompemos la ventana. Ah, ni siquiera es una ventana. Es el tapamoscas. Re pobre, el amigo. Me llevo el tele. Adiós. Epa. Imagínate. Hola, señora. Este televisor es puramente mío. No lo acabo de robar. Mirá, mirá. De madera, papá. Un televisor de los 80 me acabo de robar. ¿Y esto qué onda? Lo meto en el baúl, ¿no? Ah, tengo que abrirlo. La próxima vez con el baúl abierto, por si estoy en aún un apuro. ¡Eso! Y me voy. Pará. Me voy manejando. Hay mucha gente. Los voy a saludar, ¿por qué no? Es un maravilloso día. Voy en contramano. ¡Epa! ¡Epa! ¡Señorita! Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Usted trabaja mucho en el gimnasio, por lo que veo. ¿Le gustaría subirse a mi automotor? Tiene cinco cilindros, ¿eh? Recién nuevo. Lo compré hace un rato. ¿Qué abdominales que tiene señora? Señora, no me está... ¡Me choqué un chabón! Me choqué un chabón chamuyando a una mina. No puede ser. Por eso no hay que hacer así de pajero, amigo. Ni siquiera estaba mirando la calle. Eh, pero este malaleche, también, que se cruza. Está bien. Me choqué un chabón, nada que ver. Bueno, bueno, bueno. Voy a... Nos vemos en la parte que sigue. Bueno, gente. Ustedes no lo vieron, pero tuve que hacer todo el proceso de vuelta porque... El punto de control era donde empezamos. Así que tuve que robar todo de vuelta. Pero no me pasa nada. Me lo salté. Así que, nada. No hay que... No hay que chamuyarse a las mujeres mientras manijás. La próxima caminando me la enfrento. Uy, mira. Estas casas, ¿eh? Se podrían robar, ¿eh? Sí, es que... Sí, si hay casas en este juego, seguramente son para robar. Eh... Vamos a... A vender las cosas primero, ¿no? Digo, ya que estamos, ya que robamos recién. Y vamos a una casita más, antes de terminar. Cinco estrellas, ¿eh? ¿Ese más? Remember to spend new skills by... Sí, recuérdame sobre tus habilidades. Ah, mira. Una S es mejor que una A, ¿no? Supongo. ¿Qué pasa, Vinny? ¿Dónde está Black Bay? Creo, me dijo... Conseguiste el televisor. Andá, vende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh... Uh, 30 dólares. ¡30 dólares! Miserable. Get this junk out of here. Ah, me está puteando. Que saque esta basura de acá. Ah, no te gustan mis ítems. Ah, esto te gustó, ¿eh? ¡Por puta, 3 dólares! ¡Rata! ¿Esto lo tengo que vender acá, igual? Supongo que sí. Bueno, está. Vení, toma. Te doy todo. Te doy todo lo que te vengo. Todo, vamos. Todo. Televisor no lo cree. Está bien. Cerrar. ¿Sabes qué? Sos homosexual. Ese es mi insulto. Mirá. Te cierro la puerta. No. Te la dejo abierta. Por Gil. Eh, bueno. ¿A dónde seguimos? Pa, pa, ra, pa. Epa. Ah, pensé que se podía seleccionar eso. Home. Vamos a casa. Money, money, money. Black Bay. Soldado. Ah, mira, me tengo que subir las habilidades. Justo aprovecho. Yo soy nivel 2. Eh, acá. Esto. Aprender. Eso. ¿Me puedo aprender otra? No, me falta todavía. Pero bueno, ahora que tengo esto, me puedo comprar la pinzita esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Ah, bueno. Ese es más avanzado. Este. Ah, mirá. Tengo plata. Tengo plata, eh. Tengo plata. Me puedo comprar algo. Y acá puedo ver las casas que me recomiendan robar. El website de los ladrones. Mi nombre es Ladrón321. Te robo. Eh. Este es. Y ahora puedo robar. Ah, mirá. 111 es el siguiente. Bueno, vamos a ver. 15 dólares por la información me sirve. Las puertas tienen una vieja cerradura. Eh. Fácil de. De truquear. Así que vamos a ir a la 111. Eh. A ver qué nos podemos encontrar ahí. Antes de seguir a la siguiente casa quiero vender esto. ¿Te lo puedo vender, bro? ¿No lo querés? No. Bueno. Seguimos a lo otro. Bueno, gente. Habrán visto un pequeño corte. Lo voy a dejar acá. Porque el video ya se me hizo larguito. 18 minutos. No quiero que pase lo 20. Así que nada. Si les gusta. Y quieren la segunda parte. Eh. Avísenme. Yo voy a seguir jugando ahora. Así que nada. Vamos a robar la siguiente casa. Que tiene pinta de ser un poquito más picante. Y con suerte también. Después de robar esta. Se venga más picante. Y así todavía. Así que nada. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Chau.